Paco de Lucía Paco de Lucía bueno, mucho se podría decir pero en realidad no voy a hablar de Paco de Lucía voy a hablar de una historia de Paco de Lucía que tiene más que ver con el gran cantante una de las buplas que tuvo Paco de Lucía aunque él habitualmente sobrevivía sin naufragar solo con su guitarra pero durante un tiempo tocó junto y cantó y cantó para para su guitarra Camarón de la Isla Paco de Lucía los dos eran de la misma zona Paco de Lucía era de un pueblito muy pequeño llamado Algeciras donde había tantos niños que se llamaban Paco que la única forma de distinguirlo era decirle el nombre de la mamá además del nombre entonces Paco este Paco era el hijo de Lucía que era una portuguesa muy guapa y entonces se hizo conocido como Paco de Lucía bueno Camarón de la isla porque era de una isla y le decían Camarón porque parecía un Camarón Camarón Paco de Lucía lo conocía lo había escuchado algunas veces cantar por allí sabía que tenía una gran fama pero nunca había logrado dimensionar su capacidad su canto nunca lo había valorado demasiado y un día en Sevilla Paco de Lucía va caminando ya a acostarse muy tarde tarde cuando tarde cinco y media de la mañana iba caminando y se encuentra en la calle con Camarón y Camarón le dice que vaya a algún sitio que haga algo entonces Paco le decía hasta ahora ya no hay nada abierto ¿qué estás diciendo? entonces pero Camarón le dice mira no me voy a acordar el nombre de la familia pero le dice las hermanitas tanto siempre se levantan a esta hora así que seguro que si vamos las encontramos y a mí hay una que nos gusta y mucho que se yo Paco de Lucía es que efectivamente era una chica muy bonita y entonces parten a ver si hay luz en la casa y si se puede entrar y efectivamente hay luz en la casa y entonces estos tocan y nos hacen pasar y les dicen un desayuno fantástico super amable y qué sé yo y de repente Paco le dice no le toca te hago empieza a tocar algo y Camarón empieza a cantar y Paco de Lucía dice que hay un momento en que siente que todo cambia pero que nadie más que él logra detectar que todo cambia dice que que Camarón está al lado de él ahí cantando que las familias están todos ahí en su movimiento normal de la mañana que las hermanitas están ahí también con las tazas de café con el pan y los quesos y los jamones y qué sé yo y no hay nada está todo normal pero Paco dice que no es normal ¿por qué no es normal? bueno porque en ese momento Camarón está cantando de una manera tal que a él no le cabe ninguna duda esta es la llegada de nuestro Señor Jesucristo no puede ser otra cosa no se puede llegar más lejos no se puede cantar así no lo puede creer no lo puede creer es una experiencia insólita sencillamente se pone a mirar al resto de la gente diciendo ¿y cómo no se dan cuenta que aquí está Dios hecho carne? a la salida de ese día le dice él ya estaba viviendo en Madrid vente a Madrid la próxima semana y grabamos un disco así comenzó la colaboración luego la revelación que Paco y Lucía vivió disfrutando a Camarón en la próxima semana un disco así Gracias por ver el video.